Deja de que yo lo hago. ¡Despilaste vos! ¡Machete, machote! Si no me hables, no tengo ganas de hablar hoy. Si tocan a una, respondemos todas. Ponés la mesa de ver. ¡Vamos, bicho, carajo! Mamita. Si fuese tu mamita, te hubiera abortado. En la mesa, en la cama, en el bar. A su lado no le tengo miedo a nada. Ella pone lo que hay que poner. Ella sabe bien lo que me conviene. De chamuya no se tiene que imponer. En sus brazos yo me siento tan seguro. Como un tango cantado por Gardel. Con mi viejo la rompen los asados. Con la nola no se puede ni ver. Mis amigos nos miran de costado. Y mi vieja, bueno, ella... Se pregunta quién es quién. No, 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 no. Perfecto, muy bien. Sí. Pueden levantar los manitos. Pueden levantar manito quien la conoce también. Claro. Así no me siento tan... Me encantó. Tan desubicada. Me gustó la payada. Me gustó la payada, banco, banco. Es como una payada tanguera, digamos. Hay como un... Sí, tienen esa fusión. Sí, es una dupla que hacen fusión entre tango y cumbia. Tienen unos temones, así que si pueden ir a escucharles, serán muy felices. En el remate es indiscutible que es un tango. Bueno, cómo lo llevan, me resultado más folclóico, me gustó. Así que excelente. Muy bien. Cande dice que lo conoce. Seguimos saludando a quienes más han ingresado. Así que bien, Emi. Por lo menos una persona, una persona te... ¿Cómo se llama? Se llama Viste. Lo voy a poner acá. Bueno, ahí lo puso Cande. Sí, ahora Emi les deja el link incluso al tema, para que lo puedan ir a buscar a Spotify, le tiran un like, un me gusta, una compartida. Lo pueden compartir en Instagram Stories, ahora que se puede volver a compartir publicaciones en Instagram Stories después de mucho tiempo. La fina frontera entre payada y el rap, dice León. Bien, muy bien. Más gente que la conoce. Entonces vamos a comenzar. Hoy tenemos nuestro tercer encuentro. ¿Cómo vienen con la cursada? Unos minutos, a ver, de feedback. ¿Cómo vienen con todo? Bien, algunos ya se... Ya hay likes, pero ya empieza a ver cabeceados, ¿no? Que después se transforma en lo del perrito, viene el perrito del auto que está ahí como... Como sí, Julio, ya está, cerremos esto. Catarsis, dice María, gracias. Y bueno, es así esto. Pero es un buen momento para por lo menos expandir. ¿Con los teóricos cómo vienen? Esta semana creo que yo vuelvo a ingresar a uno, creo. Y si no es la otra semana, o sea, los estoy gestionando técnicamente, no puedo estar de cojo todo el tiempo. ¿Cómo vienen con los teóricos? Ahí dejo grabando. Gracias a todos por haber enviado su trabajo de la semana pasada. Los voy a leer esta semana con Emi y con Lea. Analizaremos devoluciones pertinentes para que les queden a ustedes como material, digamos, validado y certificado para utilizar tanto en la presentación, digamos, la primera preentrega, como en la que va a ser el ensayo sonoro. Solo un tema antes de arrancar el encuentro de hoy, que va a estar a cargo de mí y ahora voy a hacer la introducción, que es lo que más me gusta. Vieron que la segunda parte, a ver si lo tengo a mano, acá. Sí, acá está. Bien, vieron que la segunda parte, voy a presentar pantalla rápido, la segunda parte de nuestra cursada, una vez que entramos en la entrega aquí, tenemos etapas de codiseño. ¿Me están siguiendo, no? Acá, ¿lo van viendo conmigo? Perfecto. Bueno, lo que lanzamos la semana pasada, y hasta ahora viene bien, gracias de la mano de Cande, es que en cada uno de estos espacios haya un invitado. Ya les podemos confirmar, porque terminé de conversar con hoy a la mañana, que el 26, el día que ustedes entregan el parcial, viene Luciano Banchero. Así que Luciano va a estar acá con nosotros, el creador y dueño de Posta, va a venir a hablar con ustedes, y la idea es que, nada, podamos hacer una entrevista, conversar con él. No sé si lo conocen a Valentín Muro, de cómo funcionan las cosas, y a Axel Marazzi, que hace el futuro en redacción. Van a venir los dos, chao, Polsitos. Van a venir los dos también, para contarnos cómo hacen su podcast Curious, que lo hacen para el vid. También, me falta que me diga sí, pero va a venir también, espero que todo el equipo, porque no salí con Jimena, no sé si lo escuchan, Concha Podcast. Van a venir también las integrantes de Concha Podcast, casi cerradísimo, necesito que me diga sí tal fecha. Y estoy terminando de gestionar un periodista, se llama Matías Baldo, que es amigo también, no sé si lo siguen, porque tiene muchos seguidores Matías. Para trabajar también la parte más periodística, más del detalle, Matías es un obsesivo con eso. Y no sé si me cae alguien más, Emi, de todos los que dije que iba a invitar, y hasta ahora me vienen contestando todos que sí. No recuerdo. Pero bueno, ya casi cerrado, digamos, todo ese, ahí entra Rocío, toda esa lista, digamos, de invitados para la segunda parte, para que los ayuden, digamos, a trabajar con el codiseño. Siempre será, digamos, un ratito, no más de una hora, para no molestarlos. Pero bueno, Banchero confirmado, que viene el 26, gracias Cande. Confirmado, Valentín Muro y Axel Marazzi. Estamos viendo en qué fecha, casi confirmadas las chicas de Concha Podcast. Y vamos a ver si viene además, ah, Matías Baldo, y va a venir uno de los integrantes de la cátedra, con el que estamos haciendo, y vamos a hacer unos episodios de podcast a partir de las entrevistas. Se llama Guido Jean Bartolomé, que hizo un podcast muy lindo, se llama Copa Gulag, y también hizo otro, se llamaba Niños Índigo. Es productor, hace bastante, que hace podcast, así que la idea es que tenga, por lo menos por encuentro, una charla con alguien para poder preguntar, tener insumos, y jugar un poquito, que le salga un hermoso podcast, ¿sí? O por lo menos un hermoso ensayo sonoro con nosotros. Así que, eso es todo lo que tengo por decir ahora. Le voy a dar el paso a Emilia, que son las cosas que me encantan. Lo bueno de tener ayudantes no es que pasen lista. Lo bueno de tener ayudantes es que puedan dar un tema, puedan presentar un material de lectura, y que puedan conversar con ella en este momento. Así que, para el encuentro de hoy, yo voy a presentar pantalla, voy a tomar mi té, voy a terminar de comer mi huevito de pascua que hice el fin de semana, y Emi va a presentar hoy. Así que, las consultas van a ir para ellas, yo voy a estar también, obviamente, al lado para observar, pero bueno, todo será de ellas. Sí, Fiona, después les pasaremos los nombres de los podcasts, no se preocupen. Así que Emi, todo tuyo, hermoso que te toque dar este encuentro hoy a ti. Bueno, gracias Julito querido, ahí esperamos que se abra el hermoso PowerPoint del día de hoy, que bueno, es nuestro encuentro número tres, y el momento de teoría que viene a entrar en nuestro acto uno, de los momentos de teoría, como les habíamos adelantado en otras clases, y hoy vamos a hablar del texto de Inerarity del capítulo B, que es la promesa incumplida, la incumplida promesa de proteger, en el apartado Un mundo amurallado. Pasamos entonces la diapositiva, y como dice acá, y que lo quise subrayar, hoy vamos a pensar la noción de frontera, vamos a ver qué es lo que dice Inerarity sobre la noción de frontera, y qué idea tenemos nosotros también sobre las fronteras. Pasamos, Julito. Bien, entonces, va a arrancar diciendo que es necesario en este momento pensar la idea de la frontera como un lugar de reconocimiento, comunicación y demarcación, y no como muro. Va a, durante todo el capítulo, tratar de diferenciar lo que es una frontera de un muro, para finalmente decir que a él le parece bien que existan las fronteras. Pero antes de arrancar con lo que dice Inerarity, a mí me interesa saber qué piensan ustedes, o qué pensamos todos en realidad, o qué idea tenemos en nuestro imaginario social, ya sea construido porque hemos viajado fuera del país, o porque hemos pasado por fronteras, qué idea tenemos de fronteras. No sé si alguien se anima a prender micrófono y decir algo, o me lo mandan por el chat, lo que quieran, lo que se sientan cómodos. Se me ocurre una que es muy presente, yo que soy de provincia, la General Paz, como frontera. Bien, sí. Entre la civilización de lo que es la capital y los bárbaros que somos nosotros de afuera. Sí, la diferencia, ¿no? Como el cruzar por abajo del puente y ver lo que son las calles de provincia y las calles de capital federal. Me gusta. ¿Alguien más? Cuando cruzas aduanas para salir por tierra, de tierra al fuego, salís de Argentina, entras a Chile, salís de Chile y volvés a entrar a Argentina. Son cuatro fronteras que pasan, cuatro aduanas cuando vas por tierra. Tremendo. No tenía la data, nunca fui a tierra al fuego, pero ¿cómo es? O sea, salís, entras, es como decirlo. Sí, porque vas por tierra y en una... ¿Viste que está el Estrecho de Magallanes? Sí. Bueno, para cruzar eso tenés que entrar a Chile porque no hay un paso argentino. O sea, la frontera, justo donde está la línea divisoria para cruzar por ahí, es Chile. Entonces vos tenés que salir de tierra de Argentina entrás a Chile, que entrás por dos horas, porque es lo que tardás entre que hacés trámite, llevas a la barcasa, con suerte, ¿no? Si no te clavas ahí. Y después, una vez que bajás, tenés que salir de Chile y volver a entrar a Argentina, que entrás en gallegos. Claro. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguien más? Una tercera frontera. A mí se me ocurre de la frontera entre Uruguay y Argentina en Freibentos, por tierra también. Que es que primero, si venís de, no sé, desde acá, de capital, tenés que pasar por los dos puentes, que eso, que tenés que cruzar el Paraná y el Uruguay, y bueno, después ahí la frontera. Perfecto. Otra que se ocurre que es un poco más diversa es la triple frontera. ¿La triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina? Paraguay y Argentina, sí. Ok. Perfecto. Yo tengo una anécdota graciosa con las fronteras. Sí, perdón, no veo quién está hablando porque tengo más la presentación. Pero, a ver. No, 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 perdón. Decí que está... Ahí está, perdón. No, no, termine, termine. Tengo una anécdota graciosa con el cruce de fronteras entre Argentina y Bolivia que no sé si alguien lo hizo alguna vez por tierra pasando por Jujuy, La Quiaca y del otro lado llegás a Bolivia. En el 2019 cruzamos con unos amigos y era muy impresionante ver cómo estaba el cruce por el cual uno tenía que presentar documentos y al lado cómo se veían los agujeros dentro de los alambrados por los que claramente la gente pasaba sin mostrar ningún documento. Digo, eran 10 metros de un paso y del otro. Era bastante... Digo, la diferencia entre un paso y el otro era bastante impresionante. Bien. ¿Qué ibas a decir? Ah, está bien. A ver. Ay, sí, perdón. No sé si es quien me amude el tema pero leyendo el texto que creo que sin querer leí de más leí en un miedo global esa parte no sé si había que leerla y tú ves me remitió o sea la definición me remitió mucho también a cómo la cultura puede ser una frontera ¿no? O sea y tipo que no haya encuentro a través de que en el otro no se ve como un semejante no sé si estoy confundiendo conceptos pero como que capaz no sé como que un argentino lo ve como uno como un hermano pero si ves a otra persona de otra cultura como que lo ves como una amenaza quizás y ahí ya hay una frontera intercultural no sé podría ser sí entonces me estoy yendo mucho el tema no no está está muy bien la relación que haces porque Inerarity habla de eso habla de lo que significa la frontera no solamente como un espacio físico sino él va habla del muro directamente y va a decir que el muro tiene que ver con una concepción mental con una construcción mental directamente de lo que es el otro y lo que es el extranjero ¿Puede ser? Perdón No se me ocurre siguiendo como esta misma línea que dice la compañera como dentro del mismo país la famosa grieta ¿no? es como el mismo concepto como ideológico de frontera y de un lado y del otro digamos Bien bien fronteras políticas entonces de alguna manera también bueno bien me encanta me encanta todo lo que lo que aparece con una sola palabra ¿no? ahora sí pasamos la diapositiva yo les traje distintas fronteras ¿No puedo, profe? Sí, claro Yo hice toda una semana del arte dedicada a la noción de fronteras y cada artista traía una conceptualización sobre qué era una frontera para ellos a la idea sobre todo de traducir así que podemos hablar podemos estar hablando de fronteras hasta mañana ahora veamos qué nos trajo qué nos trajo usted hoy Me encanta bien bueno volvemos entonces a la presentación y podemos pasar a la diapositiva porque lo que se me ocurrió fue traerles distintas fronteras acá justo está una de las que hablábamos la triple frontera de Argentina Paraguay Brasil que está de un lado o sea del lado izquierdo vista por aire que a mí personalmente me genera como mucha curiosidad todo lo verde que se ve en la parte más sur y como todo lo lo colonizado de alguna manera o el paso del hombre que se ve en las otras dos partes y lo distinto que es si se para uno en tierra a mirar nada más eso que es como mucho verde simplemente no se ve muchísimo más bien seguimos a la siguiente frontera que que también es triple pero que tiene que ver con una frontera entre Alemania los países bajos y Bélgica que tiene como verán una mínima estatuita con tres banderitas que indican hacia dónde está cada uno de los países seguimos a la siguiente frontera a ver que ahí está tenemos esto que solo hay una imagen satelital de lo que es la frontera entre Brasil y Bolivia la parte de Brasil es la parte que está como del lado izquierdo del lado norte y Bolivia en la parte del sur de la foto de la imagen que hay una diferencia muy grande por la tala desmedida que hay en Brasil a diferencia de Bolivia y al parecer es una zona muy poco transitada entonces es difícil llegar por tierra a sacar una imagen de eso entonces por eso se encuentra la imagen satelital seguimos bien acá me interesa que veamos cómo es una frontera entre Canadá y Estados Unidos es una línea en el medio de la tierra sin ningún tipo de separación muy concreta ni en la vegetación ni en nada en especial hay una línea nada más en la tierra pasamos a la siguiente dentro de Estados Unidos las fronteras que están delimitadas entre estos cuatro estados que tiene Estados Unidos que son Nuevo México Arizona Utah y Colorado que tienen la particularidad de tener casi unos como varios ángulos de 90 grados ángulos rectos y que en la tierra digamos están delimitados de esta forma como está en la foto de la izquierda que parece casi a mí se me hace como un como un jueguito directamente no sé como un tablero como un como un tablero de juego de mesa me da esa sensación bien vamos a la siguiente tablero de tel sí claro muy tablero de tel perdón hay un capítulo de los Simpsons que creo que Bob Patinio quería asesinar a Bart en no sé dónde en qué ubicación era que se juntan los cinco estados nada me hizo acordar directamente a eso digo la imagen y te quería justo agregar que pensé que ibas a mostrar después de lo de la frontera con Canadá inmediatamente la comparación de Estados Unidos con México y el muro digo como acá llegó acá llegó la comparación de México y Canadá pero ahora también como la diferencia de lo que vimos con Canadá y acá está finalmente la frontera con México que es muy clara también en la imagen satelital se ve mucho pero en la otra también se ve un montón como de un lado hay tanta como civilización construcciones digo del otro lado claramente hay civilización también no estoy diciendo eso pero sí como se ve mucha tierra mucho como casi despoblado que hay muy pocas cosas y del otro lado que es cruzando o sea son metros nada más una diferencia muy grande de cómo está constituida esa ciudad al lado de de la ciudad que tiene del otro lado de México bien avanzamos tenemos una frontera entre Dinamarca y Suecia que tiene algo muy particular si miran la foto de abajo es como soñado estamos hablando de una frontera que está pensada incluso quizás como una atracción turística porque el túnel que divide Suecia y Dinamarca en un momento se mete abajo del agua se vuelve un túnel subacuático que divide estos dos países en el medio de las aguas del Báltico bien pasamos a la siguiente una frontera entre Escocia e Inglaterra que en lo satelital también mucha diferencia no hay y después es una valla es una pequeña vallita como las que podemos encontrar en los campos acá que un caballo la puede saltar una vaquita también una persona tranquilamente la pasa por arriba sin ningún tipo de problema y esa es la frontera que tienen entre esos dos países continuamos la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur que está en conflicto hace muchos muchos años y tiene todo un una edificación por la cual uno tiene que pasar si quiere ir del otro lado de de la frontera ahí está marcado bien en el mapa como en qué en qué lugar se encuentra y cuáles son como los bueno no se ve ahí tan tan pequeño pero cuáles son las ciudades más cercanas a a ese punto de de paso que hay entre los dos países seguimos y esta que a mí me impresionó bastante fue como la la que más me me impresionó de todas las que vi uy tenemos ocho minutos nada más bueno no sé cómo voy a hacer para meter todo pero está bien la frontera que hay entre Israel y Egipto que está así de amurallada y hay alambrados o sea es no sé a mí me genera impresión directamente ver una cosa así y es muy interesante ver de qué manera quizás en contraste con la anterior que veíamos de Escocia e Inglaterra de lo pequeña que es la frontera a lo distinta que es esta frontera bien pasamos ahora así a la siguiente diapositiva entonces lo que va a decir Inerarity sobre las fronteras es que estas fronteras que se conciben como muros en realidad y no solamente como una delimitación geográfica de un país son barreras que no están pensadas para impedir el ataque de un país a otro o de ejércitos enemigos sino que están directamente pensadas para impedir el tránsito de las personas para impedir la migración y no que se piensan para proteger a un país de un ataque acá hay una foto de un paso entre México y Guatemala a través del río Suchiate de abril de abril del 2020 o sea estábamos en plena pandemia México tenía sus fronteras cerradas y sin embargo un montón de gente obligada a tratar a querer salir de su país a querer salir de Guatemala incluso se piensa que hay mucha gente que atraviesa por Guatemala nada más de distintas partes de México queriendo entrar a México por más que esas fronteras estuvieran cerradas sin ningún tipo de condiciones sanitarias correspondientes a la pandemia ni ningún tipo de control de alguna manera pasamos a la siguiente diapositiva entonces lo que va a decir Inerarity es que esta construcción que existe de fronteras y de muros de este tipo le ponemos pausa Julito al video que me encantaría que se escuche lo que se dice pero no pasa nada no tiene que ver con un triunfo en relación a la seguridad de un país que dice nosotros somos un país que tiene cubiertos sus espacios para que no entren enemigos sino que tiene que ver con un debilitamiento de la soberanía estatal y ahí tenemos un hermoso video de Donald Trump que si se escucha bien si no no importa yo lo voy contando el presidente de los Estados Unidos Donald Trump dijo que México pagará por el muro mediante un peaje a los vehículos que cruzan la frontera común o un impuesto a las remesas que envían los mexicanos a sus familias desde su país desde los Estados Unidos desde la localidad fronteriza de Yuma en Arizona a donde acudió para dar un mitin sobre inmigración Trump insistió en que cumplirá su promesa de campaña de que México pagaría por la barrera que él quiere erigir en la frontera común bien bueno ahí esto es durante la campaña de Trump del año pasado en la que Trump y toda esta idea que hay en Estados Unidos ya hace muchos años de esa construcción del muro con México planteaba que el muro lo paguen los mexicanos incluso digo es un muro que está queriendo poner Trump porque se le ocurre y sin embargo quiere que incluso sean las personas que él quiere echar o no dejar ingresar a su país las que lo paguen entonces Inerariti iba a plantear que estos muros concretamente no tienen que ver con con una separación lo que decía antes con una separación entre lo interno y lo externo un extranjero sino directamente en contra del tránsito de bienes y de personas a través de los territorios seguimos a la siguiente diapositiva bien iba a decir que se usan como un recurso para luchar contra la ingobernabilidad que se genera a partir de la globalización y ahí tenemos un mundo preciosamente copado por el COVID y les dejo que hagan las asociaciones que quieran con esto seguimos seguimos a la siguiente diapositiva iba a plantear que nuestro mundo no es un mundo que vive sin límites no es un mundo ilimitado es un mundo que vive entre una tensión que existe entre los mercados abiertos que producen la abolición de las fronteras casi porque son todas estas marcas que pertenecen a todo el mundo y no solamente como marcas sino como como empresas y comercios uno puede comprar algo en Amazon y que llegue a Argentina y es una empresa que está por fuera digo ni siquiera tiene un lugar físico en la Argentina consumimos Netflix y tampoco tiene nada en la Argentina y entonces plantea que es la tensión que existe entre los mercados abiertos y una idea de territorialidad que lleva a esta seguridad nacional que propone construir barreras para defendernos de un cierto enemigo que no queda muy claro cuál es ese enemigo seguimos a la siguiente diapositiva y entonces se pregunta y dice en realidad que nos tenemos que preguntar qué necesidades psicológicas satisface la construcción de estos muros si efectivamente no nos están protegiendo de un enemigo muy específico del otro lado qué es lo que o sea cuál es la razón por la cual se construyen estos estos muros y va a decir que tiene que ver con directamente sociedades que se sienten asediadas por más que los hechos demuestren otra cosa esas sociedades que se autoperciben de esa forma se sienten más protegidas y esos límites les dan esa sensación de seguridad tenemos en la foto de arriba el límite que hay entre Serbia y Hungría para impedir el paso de los serbios hacia Europa Trump con una de sus caras más características y abajo tenemos el muro que existe en Israel con Palestina seguimos a la siguiente diapositiva y entonces va a decir que los muros traen consecuencias muy negativas son zonas de no derecho y de conflictividad finalmente termina agravando los problemas que tratan de resolver se genera una hostilidad mutua entre esos dos países que tienen ese muro y esa frontera que los divide y que terminan siendo un signo de debilidad y de los problemas que tiene un país en su interior que termina proyectándose al exterior y que se termina no atendiendo las desigualdades globales que son las que generan que exista este paso entre fronteras porque va a decir muy concretamente las personas se mueven buscando resolver los problemas internos que hay en sus países tratan de irse a otros países porque no pueden resolver lo que necesitan en el país en el que viven iba a plantear una idea de que ostentar muchísimo la seguridad termina generando una sensación de inseguridad a mí se me vino mucho a la cabeza toda la campaña que hubo durante el macrismo sobre el aumento de policías y la necesidad de aumentar todas las tropas y los sistemas de seguridad que había en la Argentina y muy concretamente también en la ciudad de Buenos Aires porque el macrismo viene gobernando hace muchos años esta ciudad y encontré esta nota que es de Izquierda Diario que hace una comparación entre lo que es una nota que salió el 8 de marzo de este año en la cual la RETA anunciaba que había 700 efectivos nuevos en la policía de la ciudad y sin embargo el presupuesto para la dirección general de la mujer cada vez va en disminución o no aumenta hace mucho tiempo pasamos a la siguiente diapositiva bien y entonces Minerality se pregunta ¿no? ¿cómo defenderse en este mundo que parece tan deslimitado y cuál es la diferencia que hay entre la vieja seguridad y la nueva seguridad de este mundo que tenemos entonces va a decir que el nuevo tipo de transgresor que existe se aprovecha de las fortalezas que tiene la sociedad en red y que están abiertas y que utiliza sus tecnologías incluso va a decir que todo gira en torno a la lucha contra las amenazas que no son convencionales ¿qué son las amenazas convencionales? son situaciones que tienen que ver más con el orden social y tienen un carácter más transnacional como es la idea de terrorismo y no tienen que ver directamente con cosas con vínculos estatales con vínculos entre países y acá una foto del atentado contra las torres gemelas con un dato no menor que es que la mayoría de los atentados terroristas que suceden en Estados Unidos provienen de personas que están en el país y no que son extranjeras sino que habitan ese país seguimos a la siguiente diapositiva bien y entonces va a plantear como más o menos solución pero va a decir la manera de responder a estos ataques y a estas amenazas no tiene que ver con un aislamiento y con una alienación dentro del propio país sino que propone que haya procedimientos de cooperación y de gobernanza global seguimos a la siguiente diapositiva y entonces muy concretamente dice no hay que combatir las fronteras sino los muros y habla de las fronteras como espacios de comunicación y de marcación y hace una una referencia a que no hay que seguir pensando la frontera como algo que delimita concretamente lo interno de lo externo y ahí la cita del muro que les decía antes que no es tanto una cosa material sino que es algo mental que termina separándolo de adentro que se siente amenazado con lo de afuera que es amenazante y que es un enemigo y acá una foto de la de la frontera que hay entre Palestina e Israel intervenida con un graffiti que dice no podemos vivir la siguiente diapositiva esos son varios de como las intervenciones que tiene esa frontera la frontera de Palestina e Israel de una pista que se llama Banksy que es un artista británico que tiene algo muy particular que es que no se sabe quién es se mantiene en el anonimato al menos hasta donde yo llegué a investigar todavía hasta el día de hoy no se sabe concretamente quién es esta persona para poder pintar eso él traspasó la frontera de de Gaza que es una frontera ilegal y subterránea que en menos de un minuto se termina esto así que les vamos a mostrar el video que hace Banksy sobre esto en en la próxima después del recredito pero es muy interesante cómo termina interviniendo un espacio que se supone que está separando a estos dos países a estos dos países perdón a estos dos territorios y cómo termina siendo a mí se me se me arma esto que decía de de Inerarity de la comunicación incluso este muro termina siendo un espacio de comunicación porque esos mensajes que quedan muy claros en la palabra del artista en lo que hace termina siendo también un espacio que dice y que está exponiendo